continuamos continuamos en sol de la tarde son ya las cuatro cuatro diez minutos y entramos en sintonía a partir de este momento a retransmitir a través de canal veinticuatro Santo Domingo TV adelante Aníbal Herrera compañero y amigo gracias Ángel saludos para toda la audiencia de Santo Domingo TV gracias a toda la audiencia nacional e internacional de este sol de la tarde a contar brevemente al comentario de nuestro compañero Pedro Jiménez lo siguiente Luisa Binader publicaron en un suite dijo sobre Yamil Abreu Navarro no tenemos mecanismos de investigación el gobierno sí claro que no me gusta de este mensaje que publica el buen amigo Luisa Binader ese no es el cambio que espera la sociedad dominicana esa es la misma conducta de la partidocracia dominicana ahí no hay cambio alguno lamentablemente la procuraduría emite un certificado de no antecedentes penales eso es cierto ya pero también emite una certificación de que usted no tiene temas pendientes con la justicia que no es lo mismo ni es igual cuando usted va a solicitar visa para los Estados Unidos para cualquier trámite le piden cuando usted solicita empleo le piden una certificación de no antecedentes penales que dice este documento y cuál es el valor de este documento este valor este documento indica si usted ha tenido alguna actuación delictiva en su vida porque marca una conducta no es lo mismo usted buscar trabajo que usted aspirar a dirigir la cosa pública y por eso la importancia de los antecedentes penales y por eso es una lástima que Luisa Binader nuestro amigo pretenda derivar este tema aduciendo de que ellos no tienen manera de investigar y que el gobierno si cuando un partido va a postular candidatos a las diferentes posiciones es su responsabilidad investigar si esa persona tiene antecedentes penales que puedan comprometerlo si ha tenido una conducta delictiva si ha traficado con drogas si es drogadicto para poner algunos ejemplos esa es una responsabilidad de un partido moderno como dice ser el PRM y es parte del cambio que se supone ese partido debería de ofrecerle al electorado y a la ciudadanía de la república dominicana de manera que no representa ningún cambio pretender escurrir el bulto de la responsabilidad para echarle la canana al gobierno porque el amigo Yamil no se postuló por el PRD no se postuló por el PRD se postuló por el PRM el partido del cambio como sea que el gobierno se lo investiga a los perdóname Cali solamente quería avisar acotar eso solamente al comentario de la pregunta es solamente el PLD vamos al tema vamos al tema debe hacer el PRM la investigación que el gobierno no hace vamos al tema le quedan dos minutos y medio doctor doctor perdí permiso bueno paso a mi comentario miren el buen amigo José Fran Peñaguaba presidente del bloque institucional social con el pragmatismo político que lo caracteriza y en un reciente artículo de opinión le coló el café bien clarito a los amigos del PRM y a su candidato presidencial Luisa el primogénito del doctor José Francisco Peña Gómez le advirtió que la maniobra del remate anunciada por su jefe de campaña el buen amigo Roberto Ficar y que busca lograr adhesiones de cualquier manera y a cualquier precio a costa de sus aliados le saldrá bien cara pues le faltan demasiados votos para demostrar su afirmación aseguró que ha visto con posas juramentaciones en el PRM de dirigentes que no suman los votos ni de su familia que es mucho decir pero lo que se estará refiriendo dice Peñaguaba cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia dice Peñaguaba que lo peor es que ya entre esos juramentados los hay que se creen ministros y se creen directores les advirtió de lo ingenuo que es creer que siempre es axiomático el criterio que reza que el enemigo de mi enemigo es mi amigo pues hay que ver hasta dónde las diferencias son mayores y a dónde hay mayores peligros y acechanzas señaló a los que llamó PRDistas con nuevas siglas aludiendo con ello a los errores tácticos del PRD en el pasado que las bases del PLD son de igual manera y en el futuro inmediato la base de apoyo tanto para Danilo como para Leonel y que quien quisiese presentarse después de estas elecciones es con esa fuerza de apoyo que deberá contar Peñaguaba le trazó la raya de pizarro a los amigos del PRM al recordarles que las alianzas se construyen sobre la base de la confianza de la credibilidad que nadie desea apoyar a quien les resta militancia más aún cuando pueden chocar aspiraciones para el dos mil veinticuatro pues todos sabemos insiste Peñaguaba que quien salga elegido se querrá presentar otra vez y por tanto no es lógico que yo pierda mi base de apoyo para respaldar al que me debilita hoy y con quien tendré que contender mañana fue categórico y hasta lapidario el mayor de los Peñaguaba al afirmar que como el PLD y el PRM buscan ganar en la primera vuelta sólo uno de los dos lo logrará y que de ganar el PLD sería peor para la base del PRM después de su dirigencia destira hasta la saciedad al país y a su militancia que tiene veinte puntos de diferencia para aparecer casi empates en las encuestas como le pasó en las municipales de marzo en ese sentido sentenció que en igualdad de votos en el imaginario popular se construirán dos criterios fundamentales el primero que de nosotros dice él la fuerza del pueblo y los partidos aliados quedar en tercer lugar nuestros vínculos primarios son con la base del PLD y puede ser que por solidaridad se les apoye aún en contra de las reservas que pudiera producir en el candidato presidencial y segundo no debe desecharse la sendrada idea en el electorado nacional de que a los gobiernos no se les gana elecciones por tres o cuatro puntos de diferencia esto sin esgrimir que todo el aparato mediático se esforzarían a hacernos entender lo insensato que sería entregar un país en crisis a novatos o malos gerentes frente a los aciertos que en materia de estabilidad macroeconómica han realizado las administraciones peledeístas advierte Peñaguaba a sus aliados que es una costumbre de la oposición desde tiempos y memoriales el subestimar la fuerza y las acciones del partido en el poder siempre creen que tienen votos sobrantes desde que los opositores ven en un barrio a diez personas haciéndole el coro de una vez creen que barrieron dice Peñaguaba se ve que no saben que el voto pro gobierno ni habla no se expresa salvo raras excepciones como el caso de cientos de miles de jefas de hogar que saben que a sus hijos los educan y les dan alimentación en las escuelas y con los subsidios ampliados y las tarjetas con las que pueden inclusive hasta ir a los supermercados a comprar de aprobarse la quinta extensión del estado de emergencia cosa que ya sucedió el 5 de julio el gobierno va a jugar ping pong con nosotros lo peor es que estamos tan cegados que no reconocemos que las condiciones variaron 180 grados para finalmente rematar diciendo los peledeístas siguen siendo clase aparte no importa si están en el viejo partido o en la fuerza del pueblo les recomiendo de corazón a los hermanos del prm que no se confíen tanto en las diferencias de los morados que no importando si siguen siendo morados o verdes se comportan con igual celo en algunos temas de nación en los que ninguno tiene afinidad con ustedes todo lo expresado por el amigo jose frán peñaguaba pone de relieve y confirma la nueva correlación de fuerzas imperante en el escenario político nacional expresada a su vez en la tendencia que marcan las más recientes encuestas de opinión del país pero cuáles trabajos de campo permíteme ángel aportar este dato incluidos los trabajos de campo realizados por la encuestadora galo y que al no favorecer al patrocinado por el grupo empresarial que las encarga y las publica han sido engavetados ya que pronostican la victoria de gonzalo castillo en las elecciones del cinco pero galo público por lo que y con esto termino en el hipotético caso de una segunda vuelta electoral es prácticamente seguro el respaldo de los verdes a sus hermanos morados como hay una a confesión de parte hay una hay una hay una realidad aníbal que que comienza a manifestarse y que resulta sintomática donde anda pedro ximénez porque el cobra aquí donde que trabaja comienza a manifestarse algo y a mí me resulta estoy aquí escuchando detenidamente al doctor aníbal herrera sin interrumpir lo disimula muy bien muchas gracias hermano eh hace unos días a raíz de la salida de eddie alcántara del partido reformista de quién eddie alcántara del partido reformista no sé si fue que salió un nuevo todo el que se va para para costa y de nadie 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 ese eddie alcántara no eddie se llevó una amplia base se llevó a a a a dani polanco imagínate no no nadie nadie suma no no él suma suma mucho se llevó medio partido lo que sí parece aníbal es que en la fuerza del pueblo en fupu comienza a haber un desmembramiento esa posición del señor eh peña guava que yo tengo cerca de tres meses llamando la atención de cada uno de sus planteamientos de sus escritos delatan que en primera o en segunda vuelta o en ambos casos a la vez él está identificado con gonzalo castillo y con el pld pero en el caso del partido usted está diciendo algo real en el caso del ahora sí sí en el caso del partido reformista molestos por el tratamiento que le dieron a eddie alcántara el señor luis abinader en el partido reformista han tomado una línea también y yo tengo ahí adentro vínculos que me han orientado respecto de lo que voy a decir que en la misma dirección de lo que está planteando jose frán peña guava están en la tesitura de apoyar si no en la primera porque si se dan cuenta en las próximas horas que gonzalo se va en primera se van a ir con gonzalo abiertamente si no que le pregunten si no que le pregunten ajenao bueno pues estaban estaban pautados para irse con gonzalo en segunda vuelta pero parece que se le ha adelantado pues mire yo lo que veo es todo lo contrario vamos a ir a la pausa y ahora tú lo dices ah bueno yo lo digo ahora vamos a la pausa regresamos que tenemos una pausa atrasada hay que cumplir hay que cumplir es una pausa rima que nunca cant podcast de un presidente de un tanto recordar corporal que no me dio yo voy a que vamos a tests me cui puedo hacer